El día de hoy queremos presentarles el libro Los Actores de la Educación, un libro que fue coordinado por un servidor, Jesús García Reyes, investigador de LISUEB, junto con la maestra Guadalupe Pérez Aguilar y el doctor Juan Manuel Piña Osorio. Este libro es una novedad acerca de los temas que se hablan del nivel bachillerato, acerca de las cuestiones que no solamente tienen que ver con las cuestiones de las cifras, de ingreso, egreso, abandono escolar, sino temas que son más recurrentes de la vida cotidiana de los estudiantes y de los docentes. En muchas ocasiones podemos mencionarlos en los días cotidianos o en diferentes espacios lo que pasa ahí, pero no hay textos como tales acerca del embarazo adolescente, el abandono de las escuelas, el tema de cómo es su participación ciudadana y cómo los docentes ven de estos temas también con parte de su práctica docente y como parte de su vida social entre sus mismos colegas y la institución. Invitamos a leer este libro de suma importancia para el tema de la media superior que se encuentra a la venta en estancias del LISUE y en su página web.